si parece que es el menisco medio todavía no sabemos exactamente le harán un escáner mañana o el lunes lo antes posible pero creo que puede ser de gravedad media no creo que ha sido al contrario creo que hemos venido e intentado ser valientes e intentado pasar el balón cuando lo teníamos hemos intentado mantenerlo moverlo hemos empezado muy bien el partido muy bien pero hay que ver la diferencia de la calidad de ambos equipos y estaba claro lo que ha hecho el real madrid hoy no tenía nada que ver con la real sociedad porque nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido no hemos defendido tan bien como deberíamos pero hemos intentado que cuando teníamos el balón lo pasábamos lo manteníamos ha habido algunas cosas positivas pero también algunas cosas negativas